Hola, me llamo Diana Silva y yo seré su guía mientras que VideoFort.com lo lleve a explorar el mundo salvaje. El licaón, conocido como perro salvaje africano, lobo pintado, perro hiena y perro cazador de El Cabo, es un animal social que forma manadas usualmente de hasta 10 miembros. Este animal es un predador oportunista que caza presa de ungulados de tamaño mediano a grande, como la impala, la gacela de thompson, la gacela saltarina o springbok, el kudu, el antílope y de cerros ñu. La presa más frecuente es función de la estación y la disponibilidad local. Corriendo a toda velocidad, el licaón puede alcanzar las 44 millas por hora. La dieta del licaón está basada casi completamente de presa mamífera, pero de vez en cuando también caza pájaros grandes, especialmente avestruces. El licaón caza en manadas y grupos pequeños. Como muchas de las especies de perro, el licaón es un cazador corredor, correteando a su presa en una cacería larga. Casi el 80% de todas las cazas del licaón son exitosas, y en comparación con la del león, a quien le dicen el predador dominante, solo es exitoso en 30% de sus cazas. Los miembros de una manada del licaón coordinan sus movimientos usando sonidos. La voz del licaón es parecida a la de un pájaro que hace chirridos. Los licaón cazan animales más grandes destripándolos, pero esta táctica de cacería ha hecho que esta especie tenga una reputación negativa y feroz. El licaón es uno de los mamíferos con más peligro de extinción. Las poblaciones más grandes viven en el sur de África y la parte sureña del este de África, especialmente en Tanzania y la parte norte de Mozambique. Las mayores amenazas para el licaón incluyen matanzas accidentales y planeadas por parte del hombre, enfermedades virales como la rabia y el moquillo, pérdida de su hábitat, y la competencia con predadores más grandes como el león. Conflictos ocurren cuando los licaones entran en contacto con los humanos, dado a que los licaones tratan de cazar a los animales domesticados. También ocurren problemas cuando los humanos desarrollan las tierras del licaón. Gracias por su atención durante este episodio de Explore the Wild. Para ver más episodios de Explore the Wild, haga clic aquí. Para ver Explore the Wild en español, haga clic aquí. Para ver videos tutoriales de Adobe After Effects, haga clic aquí para ver nuestra lista de reproducción. Y no se les olvide suscribirse a VideoFort Ahorita para hacer a su maestra de ciencias orgullosa de todos ustedes.